Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Tras el anuncio del gobernador Fausto Vallejo Figueroa a través de su cuenta de Twitter de su retiro de la gobernatura, legisladores locales expresaron que el Congreso del Estado se encuentra a la espera de que llegue la notificación oficial para darle curso legal. Sergio Benítez, coordinador de la bancada del PAN, calificó de desastrosa la administración del PRIista. Hasta este momento el Congreso del Estado no ha sido notificado de manera formal sobre la renuncia o ausencia del gobernador. Ha sido una administración que ha generado mucha incertidumbre sobre el propio ejercicio del gobierno, que se ha tenido que convivir con grupos armados incluso de autodefensas. Benítez Suárez calificó como lamentable que la noticia haya sido a través de Internet y detalló el procedimiento legislativo para designar a un gobernador sustituto o interino. Para Cuasar TV, Felipe Bárcenas. Raúl Morrieta Cummings, subsecretario de Infraestructura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, anunció el arranque de la modernización del libramiento norte de Morelia y el reinicio de los trabajos del libramiento sur, con una inversión de 1.246 millones de pesos, cifra histórica para la capital del Estado, enmarcada dentro del Plan Michoacán. Por un lado vamos a anunciar el inicio de esta obra que es importantísima, es una obra de 500 millones de pesos, que se reinician los trabajos en el libramiento sur de Morelia. Es una inversión total de 1.246 millones. No estamos ajenos a la polémica, a la resistencia, a las opiniones. La gran diferencia es que ahora vamos a mantener el diálogo mientras estamos trabajando. Wilfrido Lázaro Medina, presidente municipal de Morelia, por su parte solicitó la comprensión y paciencia de los morelianos que puedan verse afectados durante el tiempo que dura el proceso de la obra. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. La falta de gobierno por tantas ausencias y la falta de autoridad dejaron a un Michoacán en las peores condiciones y desmanejado, señaló en Morelia, Carlos Navarrete Ruiz, aspirante a la dirigencia nacional del PRD, al enterarse de la separación de Fausto Vallejo a la gobernatura del Estado. En las peores condiciones creo que Michoacán hacía mucho tiempo que no tenía un gobierno tan desmanejado, con tanta falta de autoridad, con tanta ausencia en la conducción diaria y creo que el pueblo de Michoacán ha aprendido que no se puede confiar en quien no tiene capacidad para dirigir el Estado. En entrevista el también ex senador de la República dijo que desde hace tiempo Vallejo Figueroa no gobernaba al Estado, pero su situación se agravó con la distribución en redes sociales de una foto de su hijo con un presunto delincuente. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, anuncia mega marcha para el 20 de junio y paro indefinido de actividades a partir del 23 de junio en Michoacán. El paro indefinido de actividades se dará este 23 de junio, después de la mega marcha programada para el 20 del mismo mes. Resaltó que la fecha del paro se definió con la finalidad de no afectar el ciclo escolar, ya que estará finalizado. Ortega Madrigal mencionó los principales motivos de este paro indefinido. Con esta presión que ejercerá la CENTE, se espera que se logre abrogar la reforma educativa que se tiene prevista. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Ante la polémica desatada por los comentarios e imágenes publicadas en la cuenta de Facebook del sacerdote Jorge Manuel Guevara, donde manifestaba su gusto por las mujeres voluptuosas y los autos de lujo, la arquidiócesis de Morelia determinó separarlo temporalmente de sus actividades sacerdotales, en tanto se realizan las investigaciones correspondientes. También nos da consejos y lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Algunos vecinos de la colonia Guadalupe comentan que el padre, Jorge Manuel Guevara Corona, es una buena persona y buen sacerdote. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Un promedio de 292 policías del municipio de Uruapan serán dados de baja luego de reprobar el examen de control y confianza, informó el alcalde, Aldo Macías Alejandre. En el municipio nada más quedan 300 y de esos 300 estamos a punto de liquidarlos a todos. ¿A todos? Todos. 292. Me acaba de llegar un listado el día de ayer y junto con su reporte, con su examen de control de confianza. ¿Cuántos van a ser? 292. Macías Alejandre dijo que la liquidación de estos policías que asciende a más de 15 millones de pesos estará a cargo del Estado, acuerdo que contempla la firma del mando unificado. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La exposición México en la Historia de los Mundiales, que fue retirada del acueducto de la ciudad debido al disgusto de la ciudadanía, será reubicada, posiblemente en el Centro Internacional de las Artes Visuales, CIAP, afirmó el secretario de Turismo Municipal, Enrique Rivera Ruiz. Rivera Ruiz informó que la inversión para las exposiciones de obras que se presentarán en todo el año ascienden a 300 mil pesos. Con información de Andrés Fernández, informa Cuasar TV.